Recientemente, mujeres de la tercera edad del corregimiento de Guazanó se han involucrado activamente en actividades donde se utilizan materiales reciclables para crear hermosas manualidades. Estas obras no solo tienen un valor estético significativo, sino que también representan una oportunidad económica para los participantes, quienes buscan generar ingresos adicionales para sus familias. El corregimiento de Guazanó, del municipio de Trujillo, se llevó en el día de ayer una actividad con el grupo de mujeres de la tercera edad, donde estamos trabajando con ellos el material reciclaje, donde están haciendo unas manualidades importantes, donde podemos darle vida a ese material reciclable y poder con ello obtener un ingreso extra. La respuesta de la comunidad ha sido entusiasta, destacando el impacto positivo que estas actividades están teniendo en la vida cotidiana de los habitantes. Muy positivo por parte de todas las mujeres del corregimiento, de hecho se quiere hacer un evento grande para que ellas se den a conocer mejor con las manualidades, con sus productos, ante la comunidad en general y como le digo, a través de este programa, pues ellas puedan tener un ingreso extra para sus familias. Mirando hacia el futuro, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental del Valle tiene planes ambiciosos, el cuidado de los animales y la preservación de los recursos hídricos. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental viene trabajando de la mano con todas las entidades, con la CBC, con la Alcaldía, y venimos trabajando el tema ambiental y ecológico, y aparte de eso se están haciendo campañas en las instituciones educativas del municipio y en la zona rural para evitar el maltrato animal, para evitar también la contaminación de nuestros ríos, de nuestras fuentes principales. Esta iniciativa no solo busca mejorar la calidad de vida mediante la generación de ingresos adicionales, sino también fortalecer el compromiso con la preservación ambiental y el desarrollo sostenible.